El Tribunal Supremo Electoral aprobó el presupuesto para las elecciones del 3 de mayo próximo. El monto asciende a 201 millones de bolivianos, señala el Tribunal Supremo Electoral a través de un comunicado oficial. Este monto es inferior en 18% aproximadamente a las elecciones anuladas del año pasado. Las elecciones tienen un costo, pero estamos trabajando en un marco de austeridad, entendemos que la situación económica del país ha cambiado, hay que adaptarse a ello. Estamos trabajando un presupuesto que va a ser menor al de la elección de 2019, pero que no va a afectar ninguna de las tareas técnicas esenciales que debe llevar adelante el organismo electoral.